Pronto vamos hasta Huatulco, regresamos al Pacífico, la fiesta estuvo en grande allá en la costa oaxaqueña. Reyes Héctor, feliz año nuevo. Muchas gracias Paola, muy feliz año nuevo, pues efectivamente termina este año 2013 y el último sol del año fue despedido en la playa de Cicatela, en Puerto Escondido, con música, canto y baile. En la noche el ambiente fue muy familiar en toda la costa de Oaxaca. La ocupación alcanzó los mayores niveles del 2013 con lleno total en las zonas hoteleras. El caldo fue blanco, pues Escondido, en Mazunte, en Cipolite y en Puerto Ángel. Los cuerpos de seguridad y de protección civil se mantuvieron en sus puestos y atendieron a los turistas y a los ciudadanos locales, principalmente en labores de prevención. El último atardecer fue impresionante. El cielo se tiñó de múltiples colores y en el horizonte la imagen noctárquica de los buques se dibujó en el sol que se ocultó en el océano. La mayoría de los visitantes son nacionales, pero hay un importante porcentaje de extranjeros que llega al 20% de acuerdo a la información que nos proporcionó la asociación de hoteles de Puerto Escondido. La temperatura bajó hasta los 24 grados en la costa oaxaqueña al fin de la medianoche, con cielos despejados, lo que permitió que los espejos de este año nuevo se llevaran a cabo sin contratiempos y con clima agradable. Se espera que la temperatura de este primero de enero llegue a los 30 grados y que las playas puedan lucir aptas para la diversión. La seguridad fue un distintivo de esta región. Paola, pues muchas felicidades que este año empezamos trabajando, empezamos bien y que sea bueno para todos los mexicanos. Es de buena suerte empezar trabajando. Muchísimas gracias, Reyes Héctor. Felicidades.